Tener un encuentro con los socios de la Mutual y además también un poquito informar sobre los servicios que brinda la Mutual. Bueno, también compartir un poco para ver las inquietudes que tiene la gente que siempre nos sirve para poder seguir creciendo y poder ofrecer nuevas coberturas. ¿En qué año se funda la Mutual? ¿Cuántos años hace que ya llevan trabajando en esta sala? Y ya pasó los 25 años, estamos en los 26 años. Además, esta Mutual tiene una particularidad, es solidaria, no es una Mutual que recauda dinero. No captamos dinero nosotros. Los socios, su dinero se vuelca en servicio, en todo tipo de servicios, si bien brindamos también créditos, pero siempre dentro de lo que significa la, ¿cómo se dice?, la solidaridad. O sea, hoy lo recibo yo, mañana lo recibe el otro persona. Un poco el objetivo de este encuentro es mostrar todos los beneficios que fue sumando la Mutual a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿podemos enumerarlos hoy por hoy? Bueno, mirá, voy a tratar de acordarme de todos, pero uno de nuestros principales servicios son los reintegros médico-asistenciales, que son los bonos del IAPOS. Nosotros los reintegramos al 100% de prácticas, ya sea bioquímica, radiología, ecografía, todo ese tipo de cosas, nosotros los reintegramos al 100%. Tenemos descuentos en tarjeta Farmaz, en tarjeta D, salud. Hay ayuda solidaria con fondos propios y fondos de terceros. Tenemos Casa Campo, que es nuestra estrellita, que es un complejo turístico en Rincón, en San José de Rincón, que tiene cabañas y hotel. Tenemos Radio M, que está en gran parte de la provincia de Santa Fe. Después, bueno, hay concursos entre los propios socios, concursos literarios. Tenemos subsidios por óptica, por audífonos, por ortopedia. O sea, que tenemos muy variados los servicios que nosotros tenemos. ¿Servicios que se fueron sumando a partir de las necesidades del afiliado? Sí, por supuesto. Uno va mirando y escuchando precisamente esto también, este té es precisamente para uno escuchar al socio, porque muchas veces uno se queda en lo suyo, en la oficina y todo lo demás, pero bueno, esto nos hace escuchar cuáles son las necesidades y dentro de las posibilidades de la institución, porque somos una mutual que debemos cumplir ciertos requisitos, tratamos de darle la mayor cantidad de servicios y mejorar los servicios que ya tenemos. ¿Este evento de hoy es solamente para socios? No, este evento es para socios y para no socios, para que aquellos que les interesa y no son socios de Mutual Maestra, conozcan los servicios, conozcan cuáles son los beneficios que tienen, nos conozcan a nosotros y se acerquen y sumen a la familia de Mutual Maestra. Bueno, en este contexto que estamos viviendo, sostener una mutual, más allá de que no tenga un rédito netamente económico, debe ser también bastante complejo. Sí, es complejo, ya nos pasó en el 2001, pero pudimos resistir, así que creo que lo vamos a seguir haciendo, creo que esto es, digamos, nosotros conocemos lo que le pasa a la gente, cuál es el problema de la gente y creo que por ahí eso nos facilita y creo que lo vamos a volver a hacer. ¿Cuántos socios tiene hoy por hoy la Mutual de los maestros? Socios directos más de 12.000, pero sumando los familiares y hay más de 30.000, es una cifra bastante importante. Y lo que tenemos que mencionar que Mutual Maestra tiene su sede, ¿no? También acá en San Carlos, donde se trabaja en la semana brindándole todo lo que es la atención al afiliado docente. Sí, además tiene 22 filiales en la provincia, o sea, en todos los lugares tiene la boca de expendio y sí, el asesoramiento está permanente para buscar los problemas de cada uno, porque el asociado cubre sus problemas visitando, consultando, creo que siempre tienen que acercarse a la filial, porque a veces no saben y es bueno visitar la filial y consultar. Dentro de, bueno, hablábamos un poco de la atención al cliente, aquí en San Carlos también, ¿qué días se está atendiendo? Aquí en San Carlos se atiende los días miércoles, así que cualquier cosa se llegan a la sede de AMSAFE, que ahí va a estar Mariana con su simpatía atendiéndolos. Así que, y quería recordarles, tanto a los socios como a los que tienen interés en conocer cuáles son nuestros servicios, tienen nuestra página web, que es mutualmaestra.org.ar y también nos pueden encontrar en el Facebook. Y una de nuestras nuevas innovaciones, queda redundante, pero bueno, es esto de hacer los trámites a través de WhatsApp, así que no se tienen que mover, si están lejos de la ciudad, le podemos reintegrar perfectamente los bonos de IAPOS, por ejemplo, y hacer otros trámites a través del WhatsApp. Así que, bueno, los invitamos a todos a ser parte de Mutual Maestra.